mis bellos amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz lunes de rebajas aquí en Ross esta semana mis amigas se rebajó todo lo de casa o sea que todas las sábanas todas las toallas todo eso mis amigas como esta de Rachel Zoe original era de 35 la tienen por 24 y estas dice que son 100% algodón así que todas blancas vean los protectores para los colchones en 20 dólares este es tamaño queen vamos a pelar el ojito que esta sección la rebajaron otras personitas esta era de 19 la tienen por 13 solamente es tamaño queen y es toda blanca y parece que aquí tienen otra toda blanca que original era de 33 y la tienen por solamente 23 en tamaño queen también en tamaño king tienen esta original era de 21 la tienen por solamente 15 dólares esta en full soft to touch super suavecita supuestamente 16 dólares por esta y otro cubre colchones en 17 dólares en tamaño full y aquí tienen esta rebajada de 19 a solamente 13 dólares en tamaño queen de la marca Serta Res y aquí tienen esta de 35 a 23 dólares igual supuestamente 100% algodón de la marca Rachel Zoe uno que otro de los edredones notamos que también rebajaron vean aquí tienen uno tamaño twin que viene siendo el tamaño pequeño todo blanco original era de 20 lo tienen por solamente 13 dólares y es así cuántas piezas déjenme ver si dice las piezas saben que creo que solamente el edredón vean este color tan bello de tamaño king en 40 dólares ese trae el edredón y tres almohadas decorativas pero vean qué bonito color aquí tienen uno king este reversible pueden usarlo así o así 45 dólares por el otro rebajado en full queen este era de 40 y lo tienen por 28 y en las almohaditas también una que otra rebajada vean esta era de 7 la tienen por solamente 49 pero solamente una a ver esta 13 dólares a un el mismo precio este está en 13 dólares por dos almohadas hasta la cama del perro pusieron aquí que sale en 14 dolaritos se mira que está súper cómoda qué afortunados esos perritos otra rebajada que era de 14 y la tienen por 7 a medio precio parece que ésta se le quita la funda ahí se le ve el cierre vean estas aquí en este lindo color están a 15 dólares por dos almohadas qué bonitas ¿verdad? en toallitas mis amigas casi siempre a las orillas de los pasillos es donde van a poner sus cosas que están rebajadas como pueden ver este es el anaquel donde tienen todo lo que está en rebaja aquí están estas rebajadas que son dos tapetes en azul marino dice que son 100% algodón original eran de 13 los tienen por 8.99 como les digo dos nada más que se ve que se les pega mucho la pelusa a ver si encontramos otros estos también eran de 17 los tienen por 12 dólares dos tapetitos de la marca Laura Ashley uno es largo y el otro es más chiquito Soho Love 16 dólares precio regular estos son los que tienen los brillitos muy bonitos están en 13 dólares pero no están rebajados otros aquí que también están en 15 dólares igual tienen brillitos pero no están rebajados mis amigas ya nos gusta ¿verdad? puro de rebaja en color gris 15 dólares por ellos y dan en azul también con sus brillitos por 15 dólares pero creo que no hubo mucho en rebaja aquí aquí tienen las toallas de tamaño regular tienen en gris que original esta era de 7 dólares la tienen por 5 ya solamente y luego tienen en este azulito hermoso y la marca es Hotel estas eran de 10 dólares y las tienen por 7 ya cortinas para el baño original 13 las tienen por 9 dólares esta trae todo esto incluido en color blanco de la marca Housewife toallitas de mano y faciales las de mano están en 3 dólares original eran de 4 y luego las faciales en 1.49 original eran de 2 tienen en gris que me imagino que va a ser lo mismo 2.99 la facial 1.49 1.49 1.49 todas están al mismo precio y vean aquí tienen una car pero esta no está rebajada está en 8 dólares todavía ven que bonita el color muchísimas Lacoste a precio regular tienen de todos los colores parece que una solamente o dos rebajaron de la marca Lacoste en color blanco estas el precio original de ellas eran de 12 las tienen por solamente 8.50 y es en este color y en este otro que es la misma cosa las traigo muy retiradas como que las miré en un túnel 5 dólares por esta el precio original es de 7 dólares en cafecito mis amigas en blanco pero las únicas de marca son las Lacoste hubo algunas cortinitas en rebaja en estas eran de 13 las tienen por 9 y son 2 en este color grisecito estas también de 13 las tienen por 9 y son así 15 las tienen por solamente 10 igual son 2 pero estas creo que son las que oscurecen el cuarto House Pool de 13 original eran de 18 son sheer mis amigas así que se transparentan no me gustan esas no me gustan tienen estas que eran de 23 las tienen por 16 solamente y son así pero también no son las que oscurecen estas son 4 panel les digo que para mí tienen que estar súper gruesas estas eran de 30 las tienen por 21 y creo que son 4 panels pero estas si son de las gruesas que oscurecen su cuarto otras solamente 2 cortinas por 16 en color gris igual vean lo largas que están mucha cortinita bonita creo que si andamos buscando cortinas pues el precio está bien ya es menos de lo que pagaríamos a precio regular aquí tienen otras en este color en 21 dólares y son 4 de ellas en esta sección también hubo alguna que otra rebaja aquí tienen esta que era de 10 la tienen por solamente 7 ya en blanco son las throws súper suavecitas mis amigas oh Perry Ellis en 9 dólares no había mirado una Perry Ellis aquí Anne Klein tiene muchísima de 13 dólares esta toda negra esta es de la marca Urban Domain y sale en 10 dolaritos está súper apretado es imposible casi mirar esta es de Carl y sale en 20 dólares parece que el tamaño sería como una Full Queen toda blanca esta sí mire que rebajó precio original de ella era de 45 la tienen por 31 solamente así que si hay cositas mis amigas es nada más de venir y buscarle Full Queen en 20 dólares de la marca Carl también que bella este color siempre me ha gustado y está rebajada era de 25 la tienen por 17 el tamaño es King aquí afuera tienen unas cuantas joyitas esta está por 20 dólares que es de la marca Noin West en grisecito y lo tienen también así en rosadito igual 20 dólares déjenme a ver si lo puedo mover poquito para que vean la carita bien me encanta cuando ponen joyitas así 7 por esto y aquí tienen estos aretitos en forma de corazón también en 7 y vean esas florezonas que salen en 7 y aquí tienen la pulsarita con un elefantito en 9 dólares 15 por esta de la marca Betsy Johnson solamente 15 dolaritos pero ven cuánto color vengo correteando este Z-Rack con ropa que sacaron vean mis amigas toda la banda para señorita me gustaron para mí este sale en 9 dolaritos que bonita verdad y aquí tienen la de Hello Kitty en rosadito son como crop top no son muy largas también en tamaño pequeño o extra chico me imagino que va a ser el mismo precio ven esta otra en gris que me imagino que es del mismo precio creo que las acabaron de sacar y ninguna tiene la etiqueta son de 9 dólares pero que bonitas me encantaron las de Hello Kitty y estas en gris creo que este color le encantaría a ella porque ya ven como es amante de este color verdecito ven echarles un vistazo a las bolsas mis amigas porque en lo de casa es todo lo que se ha rebajado hasta el día de hoy mañana se van a seguir las rebajas así que es cuando vamos a poder mirar que más rebajó en aquel lado 30 dólares por esta que ya la habíamos mirado esta de 23 dólares French Connection están un poquito bajos en bolsas como que este fin de semana se vendió bastante aquí hay una creo que va a ser Aldo 33 dólares por ella TKNY que esta me encantó hasta para mí esta es de 30 dólares la correa amplia toda en negro aquí tienen otra de 15 dólares por el precio yo sé que no va a ser marca reconocida Aldo con sus agarraderas vean en un rosadito hermoso esta sale en 30 dólares de la marca Anne Klein en verde con cafecito 19 dólares por esta esta tiene un compartimento aquí y dos a los lados las Team Madden 28 dólares pero creo que ya las hemos mirado en diferentes colores a ver esta está bonita me gusta la cadenita es de la marca GKNY y sale en 55 dólares 22 por esta pero no es marca reconocida una Kipling blanca con negro con su gorillita en azul esta sale en 40 saben también que no hemos mirado aquí en varios días zapatos ahorita vamos a ir a ver que llegó de zapatos esta semana 33 por esta de la marca Tommy Huffinger se trae dos compartimentos y sus correas en café 35 dólares por estos de la marca GES son en tamaño 9 y medio y luego vean aquí tienen estos de la marca Calvin en este color cremita salen en 38 dólares y estos son así tienen el nombrecito ahí y ahí GBG 18 dólares en 6 y medio estos están bonitos me gusta eso de ahí y son de 13 dolaritos pero mis amigas se sienten duritos es lo único que no me gustó en 9 y medio de 29.99 y estos si vean ojalá que los otros fueran así estos luego se sienten que tienen más soporte se colaron los de hombre que son pumas de 33 dólares y son en tamaño 7 y mis amigas veo estos zapatos están llegando bastantes de ellos y a lo que me han dicho los clientes aquí son muy buena marca súper cómodos salen en 80 dólares estos son en tamaño 10 y espérenme un poquito déjenles enseño otros que están aquí arriba nada más que traigo mi vaso en la mano y no puedo levantar el brazo esta es de 80 dólares en color diferente y son en tamaño 10 estos son de 27 qué marcas son no les veo oh son Ralph Lauren no les miraba la marca por ninguna parte pero sí son Ralph Lauren en tamaño 7 y a ver algo con brillitos aquí que sale en 15 dólares nada más que estos brillitos o tienen papel tapándole por eso es que rechina así vean no se lo quitaron vean estas botas nada más qué es eso para alguien que le guste mucho el bling estas salen en 25 dólares en tamaño 8 de 23 dólares estos son marca Patricia y Unisa en 20 dolaritos vean qué bonitos este Aldo está muy bello nada más que parece que su compañero anda perdido no lo veo por ninguna parte ahí al rato sale estos te dicen ridículamente cómodos son de 25 dólares y la marca es esta Riff sí se siente que están comoditos y están súper livianitos en chanclitas plásticas llegó mucha de esta marca de Tommy Help Figure en 9 dólares toda plástica qué bonitas me gustaron le están sacando zapatos poco a poquito ya ven de la carga que llegó el día de hoy sacaron estas que están hermosas y un poco diferentes de la marca Puma y salen a 15 dolaritos y parece que miré que sacaron estas también de 15 dólares también qué bonitas estos solamente los encontré en tamaño 9 son de la marca Ag y salen en 25 dólares súper baratos marca fila de 20 dólares en 8 y medio qué bonitos colores y aquí tienen estos otros que son aerosoles de 18 también tamaño 9 estos los encontré pero solo en tamaño 10 no sé si llegarían en otros tamaños pero son de la marca Puma salen en 10 dólares súper baratos en esa suela precio original de ellos creo que no lo tienen bueno mis amigas nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado y por acompañarme siempre nos miramos mañana aquí tienen estos de 30 dólares también tamaño 10 y creo que aquí hay otros pero parece que esta vez nos mandaron todos los zapatos en tamaños grandes 30 dólares tamaño 10 también ok adiós toda la 20 Gracias por ver el video.